La mente no se explica por qué, ahorita que estamos en una era de tanta información, las personas no están progresando al mismo nivel o al mismo paso que está progresando la tecnología. Y es justamente por esta parte del multitasking que nosotros estamos hablando que en realidad nos está haciendo más bruto. De por sí lo preocupante de todo esto es que las personas, hay estudios científicos que las personas que se enfocan en esto del multitasking, la densidad de la masa cerebral de ciertas áreas del cerebro también se disminuye. Entonces, con todo esto es para como seguir generando lo que es la importancia de que debemos enfocarnos en una tarea a la vez. Bueno, a todas las personas que se comentaron en el live de hoy, muchísimas gracias. Para el bien tener hay que ser primero el bien hacer y para el bien hacer hay que estar primero en el ser, en quién soy yo y a dónde voy. Recuerden que es importante sentirlo realmente. Escuchar nuestros pensamientos, sentir nuestras emociones y saber cómo nosotros estamos accionando. Saber que pensamiento, emoción, acción en coherencia hace un impacto positivo. Porque sabemos que una sola idea y un solo pensamiento, un solo mensaje que llegues a escuchar y poner en práctica puede transformar tu vida. Y crear un efecto dominó que nos ayude a transformar toda la región. Por esa razón trabajamos para ti día tras día para que cada martes puedan escuchar de las mentes más brillantes de habla hispana cientos de ideas, cientos de pensamientos y cientos de mensajes que te impulsen a una mejor versión de ti. Porque el verdadero cambio viene de adentro hacia afuera. Y por eso celebramos junto a ti este primer aniversario del programa Progresando Ando. Y darte las gracias por sintonizar el mensaje que necesitabas escuchar para transformar tu vida. Progresando Ando. Hola, mi nombre es Alfredo de Van y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando, que hemos creado con muchísimo cariño con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas. Como saben, nuestra misión es impulsar el poder del uno, uniendo fuerzas con los creadores de cambio, los visionarios, los perturbados con el status quo y con los que quieren co-elevar a una región entera para despertar la conciencia, para que entendamos que unidos somos una fuerza imparable que puede transformar, desarrollar y hacer crecer a nuestros países hispanohablantes. Les tengo un temazo el día de hoy. ¿Por qué? Porque más de una persona cree que ser multitasking es altamente productivo y resulta que no es así. Ser multitasking se considera uno de los primeros enemigos de la productividad. Y hoy tengo un invitado súper especial con el cual vamos a estar hablando sobre este tema y cómo puede influir, querer ser multitasking en nuestra productividad e incluso en nuestra salud mental. Así que démosle la bienvenida a Alfredo de Vanna. De verdad que para mí es un honor estar participando contigo acá el día de hoy, también cerrando este ciclo de 17 lives que has tenido durante todos estos días. Y fue todo un reto, Alfredo, pero antes de que hablemos de mí, yo quiero hablar de ti, yo quiero presentarte a mi comunidad. Y antes de decir todo lo que haces, porque son muchas las cosas que hace Alfredo por nosotros, por la comunidad hispana, quiero comentarles por aquí, creo que te me perdiste. Ok, ya voy para allá. Tranquilo. Quiero comentarles que yo considero a Alfredo mi primer mentor. Ustedes saben que yo les he estado hablando en esta serie de lives de mis mentores, de los cuales ya han conocido a dos, pero realmente debo reconocer que mi primer mentor fue Alfredo, que primero me habló de negocios digitales, de ayudar a la gente a través de nuestros productos, de nuestros servicios, de enseñar lo que sabemos y lo que nos gusta, lo que disfrutamos. Porque una vez que compartimos eso ya no lo vemos como un trabajo, ya no lo vemos como un sacrificio para nada. Fue una de las primeras personas que me instruyó respecto a todo eso, y yo decía, ya va, es que creo que todavía no estoy lista. Y esa conversación la tuvimos hace muchos meses y efectivamente en ese momento yo no estaba lista. Sin embargo, yo trabajé mucho la parte mental de la mano de la Academia del Progreso, que ya vamos para allá para que a Alfredo le diga en qué consigue. ¿Quién es Alfredo? Alfredo es un empresario visionario, anfitrión del programa Progresando Ando, fundador de la Academia del Progreso, la que les acabo de mencionar, y de Progrevo, emprendimientos enfocados en la creación de conciencia y la co-elevación de los países hispanos a través de la divulgación de conocimientos, miren qué bonito, y de herramientas enfocadas en el crecimiento y desarrollo personal. Ahora, ¿para qué es todo esto? Para guiar a las personas a reconocer que la única manera de poder cambiar al mundo es cambiando nuestro mundo primero, y así lograr convertirnos en nuestra mejor versión, y juntos colaborar en el crecimiento de las personas que nos rodean, de nuestras comunidades, de nuestros países y de nuestra región. Bueno, díganme ustedes si no elegí mejor compañía para cerrar mi serie de live. Alfredo, bienvenido nuevamente, estoy muy contenta de que estés acá. Yaris, de verdad, muchísimas gracias por esa presentación, y sí, como tú decías, uno de mis enfoques en los últimos tiempos ha sido co-elevar y hacer esto que tú estás haciendo en este momento, que estás co-elevando a toda comunidad. Nosotros también hemos estado trabajando muchísimo en el podcast Progresando Bando, también hemos trabajado muchísimo en la Academia del Progreso a través de estas expediciones de las cuales tú has formado parte, y también nos ha ayudado de la parte de planificación también de todo lo que se llama en inglés el sanity check, de muchísimas de las informaciones que nosotros les presentamos al público, y la verdad que es un honor estar aquí contigo. Gracias, Alfredo, gracias, de verdad que el honor es mío, te agradezco muchísimo el haber aceptado la invitación para estar acá conmigo y con mi comunidad, te agradezco mucho. Ahora, vamos a entrar en materia, Alfredo, fíjate que hay algo que siempre nos dicen, no, que hacer muchas cosas a la vez es exactamente productivo, y efectivamente no, este es uno de los principales errores que podemos cometer cuando queremos mejorar nuestra productividad. Lo que sí es interesante es que este es un tema que creo que muchas personas no le dan la importancia que tiene, y es justamente de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Y como te comentaba, hay personas que realmente se sienten orgullosas de que dicen, sí, yo puedo hacer varias cosas a la vez, y me siento orgulloso de eso. Y también una cosa que escuchamos que es muy típica es que las mujeres son mucho mejor a multitasking que son los hombres. Hay un dicho muy venezolano que dicen que los hombres no pueden hacer dos cosas a la vez. Yo no comparto esa idea porque yo sí soy de las personas que puedo hacer muchas cosas a la vez, pero hay este dicho venezolano que dice que los hombres no pueden masticar goma de mascar y rascarse el trasero a la vez. Entonces, ahí yo, la verdad, yo puedo hacer las dos cosas a la vez sin problema, ¿ok? Entonces, aquí, pero lo preocupante de todo esto es que las personas tienen esa idea. El problema con el multitasking es que las personas tienen esa idea, que mientras más cosas hagan, la vez más productivos son. Y realmente eso es puro cuento. Eso es puro cuento, eso es pura comida de caballo, en cierta manera. ¿Ok? Y para aquellas personas que todavía están preguntando, pero ya va, un momentico, ¿qué es ser multitasker? Bueno, multitasker, y yo creo que con lo que vamos a estar conversando más adelante, muchas personas se van a identificar, pero básicamente, una persona que es multitasker es esta persona que está haciendo dos tareas o más a la vez, ¿ok? O que constantemente está cambiando de una tarea a la otra, o que realmente está haciendo una tarea y inmediatamente pasa a hacer la otra. O sea, no le da tiempo de, por ejemplo, de cambiar su atención y su enfoque a lo que estaba haciendo. Y una de las cosas que me parece interesante es que justamente llegamos al final de todos estos lives que tú has estado realizando y todo lo que tú has estado compartiendo con tu audiencia es acerca de enfoque y la importancia de enfocarse en una tarea a la vez y la técnica Pomodoro y cómo lograr planearse y cómo poder ser más eficiente. Y realmente, mis queridos amigos que nos están escuchando, yo los invito a que sigan esos consejos porque, en realidad, como yo les estaba comentando, las personas no le dan la importancia necesaria a la multitarea o al multitasking y hacer unas tareitas aquí y unas tareitas allá es realmente no lograr nada. Y vamos a estar claros que realmente esas tareas que pueden marcar una diferencia en tu vida, mover esos proyectos hacia adelante, crear una gran diferencia, en el mundo no son tareitas pequeñas aquí y allá, son proyectos que necesitan nuestra atención y que necesitan muchísimo enfoque y no son proyectos y tareitas que tardan cinco minutos. ¿Tú recuerdas a... tú llegaste a ver la película Nimo? Sí, claro. Bueno, en la película Nimo, ustedes deben acordarse de un personaje muy cómico que después le hicieron una película, que es Doris. ¿Qué recuerdas tú de Doris? ¿Y qué recuerdan ustedes que nos están escuchando de Doris? Que sufría de falta de memoria a corto plazo y no se podía enfocar en una sola cosa porque la olvidaba enseguida. Exactamente. Y realmente el goldfish o el pez dorado tiene una capacidad de atención de nueve segundos. Y lo interesante de todo esto es que ahorita nosotros los seres humanos estamos teniendo una capacidad de atención de ocho segundos. Lo que quiere decir que Dory tiene más capacidad de atención que nosotros. Para que ustedes se den cuenta de... Imagínate tú, qué esperanza. Definitivamente. Y eso, lo interesante de todo esto es que es una de las causas más grandes de esta falta de enfoque y esta necesidad de hacer varias cosas a la vez. ¿Qué crees tú que es, Janice? ¿Y qué creen ustedes que nos están escuchando que es? ¿Qué creen ustedes que es eso que nos está causando esa falta de enfoque en todo lo que nosotros estamos haciendo? Bueno, precisamente eso de querer hacer muchas cosas al mismo tiempo creyendo que con eso somos altamente productivos. Y resulta que no. Cuando estamos haciendo multitasking o multitarea, como bien lo definiste en un principio, hay autores que incluso dicen que es la mejor oportunidad para arruinar más de una cosa a la vez. Porque al querer hacer más de una cosa a la vez, la probabilidad de que podamos arruinarlas es mayor todavía. En cierta manera. Pero te sorprenderías que realmente esta parte del multitasking, la atención que se le está dando al multitasking, comenzó justamente con el uso excesivo de los teléfonos móviles y de la Internet. Y que anteriormente, realmente lo que se llamaban los multitaskers como tal, eran personas que estaban a nivel corporativo haciendo su trabajo y se enfocaban en el correo electrónico y se enfocaban en mandar este documento y se enfocaban en la reunión y se enfocaban en todas estas cosas. O sea, ahorita, hoy en día, todos nosotros, todas las personas que nos están escuchando, hoy en día somos multitaskers, crónicos. ¿Y a qué se debe todo esto? Por el uso excesivo del Internet y el uso excesivo de los teléfonos móviles. Había un estudio muy interesante que comprobó que las personas que utilizan los teléfonos móviles y los internets y el Internet en el exceso, en muchísimo exceso, tienen realmente más probabilidades de cometer errores, de ser olvidadizos y a ver si las personas que nos están escuchando se identifican con eso, y de tener una peor conciencia, conciencia espacial. O sea, tener menos conciencia espacial. Hay un doctor que es el Dr. Lee Haddintrón de la Universidad de Montfort. Él hizo un estudio a 210 personas y le pidió a esas 210 personas que están entre los 18 y los 65 años que calificaran su comportamiento en diferentes áreas relacionadas con respecto a la percepción, a la percepción, a la memoria y a la función motora. Lo interesante de todo esto es que mientras las personas... Él descubrió que mientras la persona más usaba el Internet o el teléfono móvil, más probable era que esta persona tuviera fallas cognitivas. Entonces ahí es donde nosotros nos damos cuenta que hoy en día el uso de teléfonos móviles realmente nos está causando una falla cognitiva. Nos está haciendo en cierta manera más brutas. Y estas fallas cognitivas como tal incluían en muchísimos casos no acudir a las citas. Porque, claro, nosotros estamos tan dependientes del teléfono móvil y para las personas que se están preguntando, bueno, ¿y este live acerca del teléfono móvil o vas acerca de multitasking? Bueno, ya le vamos a aclarar esa duda. Estas personas que tenían estas fallas cognitivas realmente eran más propensas a no acudir a las citas, a dejar a las personas embarcadas. Díganme ustedes si a nadie le ha pasado que dejar a las personas embarcadas. En tener problemas de prestar atención durante una conversación. Suena familiar, ¿no? Una persona que esté en el teléfono móvil y no esté prestando atención a la conversación. Totalmente. O olvidar que iban de una parte a otra parte. O sea, es súper interesante. Lo claro de todo esto es que existe una relación muy directa en lo que es el uso de las tecnologías como tal y las fallas cognitivas que nosotros estamos ahorita sufriendo como sociedad. O sea, que es algo bien, bien, bien preocupante para todas las personas que nos están escuchando, ¿ok? Y esto es tan grave, Janice, para que tú tengas una idea, que hay estudios que sugieren que el abuso de estas tecnologías puede afectar, y tú vas a decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Hasta la empatía de las personas. Esa capacidad de poder sentir el dolor y sentir lo que está pasando a otra persona. ¿Y por qué? Porque nosotros estamos, a través del uso de estas tecnologías y a través del uso del consumo de tanta información que ya las cosas no nos parecen como que sorpresas. O sea, tú ves a una persona en la calle que está sufriendo de hambre y como ya tú lo has visto tanto en las redes sociales, es como que, ah, otra persona más. ¿Ok? Entonces, se está perdiendo muchísimo esa parte de la empatía. Pero lo que es aún peor es esa habilidad de poder nosotros pensar por nosotros mismos, de poder tomar decisiones por nosotros mismos, porque todo nosotros lo tenemos que consultar. Ah, ya va, tengo que consultar dónde me queda tal cosa. Ah, ya va, tengo que consultar. Y todo lo tenemos que consultar. Entonces, perdemos esa habilidad de tomar decisiones. En general, lo importante para todas las personas que nos están escuchando es que el teléfono móvil nos está haciendo más brutos, en cierta manera. O sea, en vez de más inteligente. Y yo invito a las personas que nos están escuchando, y yo sé que muchas de las personas que nos están escuchando han vivido esto, trata de tener una conversación con alguien que está en su teléfono y tú tienes a la persona enfrente. ¿Cómo fluye esa conversación? O sea, y eso para que ustedes vean, eso es una relación, eso va a estar relacionado a multitasking porque eso es hacer dos cosas a la vez. Tratar de tener una conversación con alguien. Y a su vez, estar metido en el teléfono, en las redes sociales, buscando lo que tú creas que vas a buscar. La conversación no fluye. De por sí, una de las políticas que yo implementé en mi empresa es que en mis reuniones no entran los teléfonos móviles, porque también estamos perdiendo esa capacidad de socializar con las personas. Entonces, la verdad es que, volviendo al tema de multitasking con el uso del teléfono, es que realmente lo que les estaba diciendo, que el uso del teléfono, y ahorita una de las tareas más comunes que estamos haciendo en suma a todo lo demás, es el uso de las tecnologías, el uso del teléfono. Porque yo le quiero preguntar a las personas que nos están escuchando, ¿cuántas personas que nos están escuchando no están mandando un correo en su teléfono móvil, en su laptop, o están haciendo compras, están en el supermercado, o están en la calle, o están tratando de sacar un proyecto adelante? Y de un lado, ¿qué es lo que tienen? El celular, y a su misma vez que están haciendo, están mandando un mensaje de texto, están viendo las redes sociales, están viendo Facebook. Todo eso es multitasking. ¿Ok? Y eso, obviamente, el teléfono móvil y estas tecnologías de internet nos llevó este multitasking a otro nivel. Y eso es lo que realmente, si tú ves a los niños hoy en día, tienen una capacidad de enfoque muy baja, justamente porque están en esta era, nosotros que veníamos antes de los teléfonos móviles, realmente fuimos transicionando y sí tenemos una capacidad más, una mejor capacidad de enfocarnos en una tarea. Aunque tú lo vas a ver, que muchísimas personas, independientemente de la edad, 70 años, 72 años, ahorita están consumidas por ese multitasking, que están cocinando y están viendo el teléfono. Que están viendo televisión y ¿qué están haciendo? Viendo las redes sociales. Están haciendo este poco de tareas. Y lo que es interesante, con respecto al multitasking y la productividad, es que realmente tenemos que entender que nuestro cerebro no está preparado, ni está cableado, para poder hacer diferentes tareas a la vez. Y hay estudios que sugieren que tú tratando de ser más productivos, porque vas a hacer más tareas a la vez, realmente eso está afectando tu productividad en un 40%. En un 40% tú estás siendo menos productivo. Y tú dirás, bueno, ¿y por qué el multitasking va a matar lo que es la productividad? Bueno, entonces, porque a pesar de que uno piensa de que, bueno, mientras yo estoy mandando el correo, estoy viendo esta página aquí, estoy contestando este mensaje de texto, estoy llamando a esta persona a su vez, realmente lo que estás haciendo es cambiando nuestra atención de una tarea a otra. ¿Ok? Y en ese momento que tú estás cambiando tu atención de una tarea a la otra, estás haciendo muy difícil también, a su vez, eliminar todo lo que son las distracciones. Y todo esto te causa bloqueos mentales que realmente nos hacen menos eficientes. No sé cuál es tu posición con respecto a esto. Bueno, fíjate Alfredo, que precisamente hablando de lo que es multitasking y la productividad, hay tres principales problemas que si los tenemos bien identificados pudiéramos evitar que nos afecten tanto en nuestra productividad como en nuestro día a día en cuanto a nuestro enfoque. El primer problema es que cuando pretendemos hacer multitasking perdemos la visión de lo que realmente es importante para nosotros ese día. Porque al querer hacer muchas cosas, atendemos cosas que realmente no son tan importantes. Y aquí en la comunidad siempre hemos hablado de querer, de priorizar nuestras actividades del día que vayan en función de nuestras metas. De nuestra meta de la semana, de nuestra meta del mes, pero efectivamente cuando queremos hacer muchas cosas nos sucede esto, que perdemos la visión de lo que realmente es importante. Y fíjate que tan es cierto que hoy una prima cuando vio el título del live que tenemos el día de hoy me decía, Yanni, siento como que si me estuvieras hablando a mí, porque hoy he hecho 10,000 cosas, termino súper agotadas y al final del día siento que no hice nada. Y efectivamente ese es uno de los problemas que nos traen el multitasking. Primero, perdemos la visión de lo que es realmente importante por querer hacer muchas cosas que tal vez no tengan la importancia que deberían tener, que no van en concordancia con nuestro objetivo. En segundo lugar, reduce nuestra eficiencia. Ayer hablaba de hecho en mi live sobre eficiencia y es el uso adecuado de los recursos que tenemos para cumplir objetivos y tener resultados en nuestra vida. Y el tercero es precisamente que te sientes agotado al final del día. Al final del día, tantas veces que dices, hoy hice tantas cosas y cuando vas a validar, mira, pero no hice lo realmente importante, lo que tenía que, lo que va en función de mis objetivos de la semana. Y lo triste de todo esto, Alfredo, es que esto es un círculo vicioso. Es algo que si no nos damos cuenta, si no tomamos acción de inmediato, podemos pasar años haciéndolo. Y te lo digo porque antes yo era así, yo era multitasking, quería hacer de todo un poco y resulta que no. Pues resulta que no. Ahí entendí que la productividad no va en función de cuánto tengas llena tu agenda y cuántas cosas al mismo tiempo quieras hacer, sino que va en función en lo que te enfocas para que en eso se expanda. Te vas a enfocar en tus objetivos principales y eso es lo que vas a tener como resultado. Totalmente. Y fíjate, este comentario tan interesante que está colocando aquí Mariana Digital Consulting en el feed de Instagram, que ella dice que hoy la BBC hablaba en un artículo acerca de los niños de esta era digital y decían que iba a ser una generación con un coeficiente intelectual muchísimo más bajo que el de sus padres. Y es justamente esto que nosotros estamos conversando porque lamentablemente ahorita estamos confiando muchísimo menos en nuestro cerebro y estamos confiando más en los aparatos, en los aparatos digitales, en los teléfonos inteligentes. Porque fíjate que ahorita muy pocas personas se saben hasta su propio número de teléfono o el número de teléfono de la persona más cercada. ¿Entiendes? Correcto. Entonces, eso realmente afecta y sí hay estudios y tienes razón allí, hay estudios que realmente comprueban que el uso abusivo de teléfonos móviles que de nuevo está relacionado a todo esto que nosotros estamos hablando que es multitasking tratar de hacer varias cosas a la vez. Porque si tú eres ese tipo de personas que está escuchando este podcast y te aseguro que van a haber varias personas que lo están haciendo mientras están viendo televisión y a su vez a lo mejor está comiendo y está chateando con un amigo y está revisando las noticias en internet, déjame decirte querido oyente que tú eres un multitasker crónico. ¿Ok? Entonces allí y si tú crees porque muchas personas dicen no, pero es que a mí se me da fácil, yo soy un barbarista, yo puedo tener varias manzanas en el aire y eso a mí no me afecta en lo absoluto. Pues déjame decirte que no. Es como tú piensas, si te está teniendo un efecto muy grande y te estás causando, te estás generando un daño cognitivo que es lo que es más preocupante con todo esto. Porque los multitaskers crónicos como tal realmente tienen muchas dificultades en eliminar las distracciones que las personas que se enfocan en una tarea a la vez. Porque ¿qué es lo que sucede? Y la mayoría de las personas que nos están escuchando en este momento me digan que no es así. La mayoría de las personas en el momento que están chatiendo con amigos, escuchando las noticias, viendo el internet, están mandando este correo electrónico y además tienen la olla montada en la cocina, en el momento que tienen un momento de tranquilidad y paz, ¿qué es lo primero que hacen? ¿Cuánto tiempo dura esa paz? ¿Cuánto tiempo dura esa tranquilidad antes de que tú extiendas tu mano y tomes tu teléfono celular otra vez y busques una manera de distraerte? Porque estamos tan acostumbrados a estar distraídos todo el tiempo con diferentes cosas que en el momento que tenemos un momento de paz, justamente lo que hacemos es buscar una distracción y esa distracción que es nuestro teléfono móvil y esa distracción que es justamente estar metidos en las redes, estar chateando y estar haciendo todas estas cosas. Y una de las de las cosas que explica todo esto de por qué el multitasking es tan dañino para nosotros es que el cerebro como tal cumple unas funciones ejecutivas que es como los llaman los científicos en el multitasking que son estas funciones las que controlan y son las que gestionan estos procesos cognitivos que nosotros necesitamos para cambiar la tensión de una cosa a la otra y determinan realmente el orden que nosotros vamos a seguir en las diferentes tareas. En este estudio que te estoy conversando estos científicos que se llaman Mayer, Evans y Robinson ellos dicen que existen dos etapas para el proceso de control ejecutivo en el cerebro cuando nosotros estamos tomando estas decisiones y una es el cambio de objetivos cuando tú decides que vas a hacer una cosa en vez de la otra ¿verdad? Entonces ahí por ejemplo tú tienes una tarea que dices bueno mandarle este correo a este cliente tengo que escribir este post tengo que crear esta portada para mis redes sociales entonces ahí tú tienes tres objetivos diferentes entonces es ese cambio entre uno y los objetivos eso es uno de los procesos el otro proceso es lo que ellos describen como la activación de roles lo que son las reglas para hacer una de las tareas anteriores no es la misma que para la otra tarea las reglas que tú te colocas a nivel cognitivo para mandar el correo electrónico necesita un proceso de pensamiento totalmente diferente tienes que enfocarte en qué es lo que le vas a decir a la persona de qué van a hablar qué es lo que tú quieres lograr cuando tú vas a crear una portada por ejemplo para Instagram tú lo que te estás enfocando diferentemente cognitivamente porque tú necesitas pensar ok cómo yo quiero que a la persona le llegue este post que va a pensar cuando vea la imagen cuál es el mejor mensaje que le puedo hacer y si ahorita quiero escribir el copy necesito otro proceso cognitivo cuando nosotros estamos haciendo esas transiciones ok que esas transiciones a veces pueden tomar unas décimas de segundo pero realmente cuando tú empiezas a ver cuando nosotros lo hacemos todo el día todo esto empieza a acumularse ok y empiezan a cambiar de un lado a otro ok entonces ahí es donde nuestros procesos cognitivos empiezan a fallar que realmente tú te pones a ver que las personas dicen pero ya va pero yo soy del tipo de personas que yo puedo doblar la ropa y a la vez yo puedo mirar la televisión pero es que es diferente porque el proceso cognitivo que tú necesitas para hacer eso es totalmente diferente tú estás doblando la ropa acá ok no estás tomando decisiones sino es un proceso mecánico al igual que estás viendo televisión y a lo mejor a veces cuando te volteas aquí porque dices ah bueno y esto lo tengo que doblar hacia la izquierda hacia la derecha o sea ya te perdiste ese pedazo de la televisión pero no es tan grave ok porque realmente son tareas repetitivas es como las personas que cocinan para no llevarlo a los extremos ajá pero entonces Alfredo es que nos tenemos que conectar con una sola tarea a la vez o sea que si hubiera ensalada solamente puedo picar la lechuga no puedo picar el tomate porque entonces eso es multitasking o sea no es tampoco llevarlo a los extremos no es tan extremo lo que queremos dar como ensalada o sea si tú estás si estás cocinando obviamente estás cocinando obviamente puedes estar montando el arroz estás picando el tomate estás sacando la ensalada pero todo eso son procesos que son ciertamente como mecánicos y el poder de decisión es ok estás pendiente de una cosa a la otra y puedes hacer ese cambio rápido pero cuando tú tienes que utilizar tu capacidad cerebral por ejemplo para tomar una decisión para crear un proyecto para decidir una meta para llegar a un objetivo obviamente el proceso de pensamiento es totalmente diferente entonces por eso es que no podemos comparar una cosa con la otra pues y fíjate Alfredo sumándole a esto que estás comentando que estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho cuando nosotros estamos ejecutando una tarea interrumpimos para hacer otra y nos devolvemos a esta tarea y queremos hacer mucha está científicamente comprobado que nos cuesta entre 15 y 23 o 25 minutos volver al mismo punto de productividad que trae cuando estábamos haciendo esa tarea que interrumpimos por atender otra entonces fíjense que ya no es solamente o sea ya no es solamente la parte cognitiva es la parte también de productividad o sea cada vez que interrumpes para hacer otra cosa te va a costar entre 15 y 25 minutos volver al mismo punto de creatividad y productividad que traías entonces cuán importante es que tomemos conciencia de hacer algo por evitar ser multitasker porque efectivamente como dice estoy hay actividades que se pueden prestar para eso o sea veo televisión y voy doblando la ropa son niveles de atención distintos son niveles en donde no necesito tomar decisiones grandes pero pongamos mucha atención en esas actividades en donde efectivamente necesitamos enfocarnos para que queden bien porque es imposible pensar que las cosas van a salir bien si quieres atender todas al mismo tiempo cuando todas requieren mayor nivel de atención de nuestra parte así es por eso es que yo normalmente a toda la gente de mi equipo siempre los invito a hacer eso si estamos en una reunión obviamente tú no puedes estar en una reunión y a la vez estar chateando con tus amigos o viendo las redes sociales o algo o sea te enfocas en una o en la otra y a mí me pasa mucho que por ejemplo en una cosa o en la otra exacto a mí me pasa muchísimo que cuando yo por ejemplo estoy conversando con alguien y esa persona saca su celular para ver las redes sociales yo pauso yo pauso porque yo sé que esa persona no me está prestando atención y yo puedo decir la barbaridad que me dé la gana en ese momento la persona no me está prestando atención entonces yo pauso y genero un momento de incomodidad porque estoy así no, no, ya va espera tu momentito ya va creo que te me te me congelaste en Instagram listo ya volviste ok entonces no sé hasta dónde me escuchaste este no ya esta última parte sí se te escuchó así que adelante ok entonces yo en ese momento yo pauso hasta que la persona se dé cuenta que obviamente tienes que centrar tu atención en lo que nosotros estamos haciendo y eso es algo que lamentablemente ahorita se ve algo tan normal y tan común que ahorita nosotros tenemos que enfocarnos en que si nos vamos a concentrar el mejor regalo que tú le puedes dar a una persona hoy en día es tu atención o sea yo ahorita lo que es la parte de si una cena es muy bonito si las flores son bonitas si compartir este momento es bonito pero el mejor regalo que tú le puedes dar a una persona hoy en día es la atención el mejor regalo que te puedes dar a ti mismo a la hora de emprender un proyecto que es importante para ti para tu vida para tu desarrollo económico o bien sea físico porque tienes que hacer estás haciendo ejercicio o cualquier otra cosa es atención y enfoque entonces fíjate que en muchísimos en el área de desarrollo personal como tal una de las cosas que más se practica y una de las cosas que más se invita a llevar a las personas es a presencia y justamente la presencia es lo que te permite tener el enfoque en esa tarea pero si tú la presencia la distribuyes entre siete tareas obviamente ya no es tan efectivo como tal entonces y realmente para que las personas nos entiendan no es que el multitasking sea algo que es nuevo pero como yo les decía al principio del programa o sea lamentablemente ahorita estamos viendo ese efecto agravado increíblemente porque han surgido nuevas tecnologías porque han surgido nuevos dispositivos que nos acompañan día a día que requieren de nuestra atención y además que dentro de esos dispositivos además tenemos una gran cantidad de aplicaciones que están luchando por nuestra atención ok y yo creo que muchos de ustedes me imagino que ya se habrán visto el documental este de social no recuerdo el título completo el documental nuevo de Netflix social media no me acuerdo es el que está en Netflix exacto el que está en Netflix donde hablan muchísimo de eso que justamente estas tecnologías lo que son las redes sociales están peleando por nuestra atención ok entonces obviamente esas aplicaciones y esos dispositivos que nos acompañan día a día nos quitan la atención a las otras tareas que nosotros tenemos que hacer que son más importantes para nuestro desarrollo profesional que son más importantes para nuestro desarrollo personal que son más importantes para cumplir lograr lograr ese emprendimiento o lograr esa meta que tú quieres lograr ok entonces aquí lo que justamente le estamos invitando a las personas es que tomen conciencia de esa parte de por sí hay muchísimos estudios y lo pueden buscar hay un estudio de la universidad de Stanford que reveló que los multitaskers crónicos eran muchísimo más difíciles o sea tenían muchísima más dificultad para organizar información relevante información irrelevante o sea que tú dirás bueno pero no es que el multitasker desarrolla esa habilidad de poder hacer varias cosas a la vez y de poder enfocarse en varias cosas a la vez pero cuando tú pones a esta persona hacer unas tareas que necesitan una capacidad cognitiva que necesitan una capacidad de concentración que es lo que los va a llevar a ellos a tener éxito en lo que están haciendo obviamente tú te vas a dar cuenta que no van a rendir al mismo nivel que las personas que sí logran enfocarse totalmente en la tarea que tienen en la mano eso es muy importantísimo mis queridos oyentes si fíjate ahora si si la gente nos preguntara a este a este punto de la conversación Alfredo qué consejos nos darían para evitar ser multitasking yo pudiera decir por ejemplo tengo una tarea de cuáles son las cosas que debes hacer en el día porque así evitas la tentación de querer hacer más cosas de las que realmente tienes en tu lista del día a día otra que me encantó que de hecho tú le mencionaste hace ratito hacer ejercicios de concentración hay muchísimos como por ejemplo la contemplación obligate a estar un rato en calma contemplando algo meditando eso ayuda mucho a concentrarte en una sola cosa qué otra cosa podemos hacer las respiraciones cuando nosotros respiramos desde acá abajo desde el abdomen eso ayuda mucho también a calmarse y a no querer hacer muchas cosas al mismo tiempo y hay una en particular que a mí me encanta y es una de las cosas que más más resultados me ha dado es trabajar por bloques de tiempo y en el momento en que yo estoy enfocada en un bloque de tiempo es solamente eso y me quito todos los ladrones de tiempo interno y externo pongo el teléfono en mute o en modo avión eso ayuda muchísimo para nosotros mejorar nuestra concentración porque realmente es un tema de concentración ser multitasker es querer hacer muchas cosas al mismo tiempo y no enfocarte en una sola cosa no concentrarse entonces si si quieren algunos consejitos estos les pueden servir qué opinas tú de eso no totalmente definitivamente es es limitar justamente el número de tareas que nosotros realizamos a la vez y bueno tú hablas muchísimo de productividad yo he hecho infinitos cursos de productividad y una de las cosas que realmente ellos te invitan por ejemplo yo hice un curso de productividad insane productivity que es como productividad insana algo así en la traducción en inglés donde además de eso ellos te hacen a ti una prueba de adicción porque vamos a estar claros la adicción a los teléfonos móviles es una adicción real es una adicción real es una adicción las personas chequean el teléfono móvil creo que son como dos mil seiscientas veces dos mil seiscientas veces al día ok que tú cada 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 como en un minuto yo creo que tú uno chequea el celular como noventa veces o algo así no sé cuáles son los números reales pero sí existe una adicción real al dispositivo móvil entonces qué es lo que tenemos que hacer nosotros con respecto a eso si nosotros queremos como dices tú ese ladrón de tiempo ponerlo a un lado ok ahorita los teléfonos móviles porque qué pasa se han satanizado tanto esto de las distracciones de que es verdad porque nos está causando no solamente a nosotros los empresarios y las personas profesionales sino mucho más aún importante a nuestra juventud a nuestros niños nos está causando un daño cognitivo donde el coeficiente intelectual se está reduciendo cada vez en las personas donde tú no te explicas porque en una era donde existe tanta información donde tú puedes aprender a hacer lo que te dé la gana ok y lo puedes hacer gratis o lo puedes hacer pagado como tú quieras las personas no están teniendo como que más esa necesidad de emprendimiento a mí me encantaría de que todas estas herramientas que están disponibles hoy en día Google Facebook pero estas herramientas como para ventas para relacionarse con las personas donde tú puedes ahorita montar un negocio y no importa no tiene que ser solamente en la ciudad de Panamá o en Bogotá o en la ciudad donde te encuentras sino que puedes montar un negocio a nivel internacional todas estas herramientas que ahorita realmente no no justifican que las personas no estén teniendo ingresos adicionales que las personas no estén creciendo diariamente porque yo recuerdo que antes si yo quería saber de metafísica yo tenía que ir a comprar el libro y si el libro no estaba disponible entonces yo no podía aprender de ese conocimiento en ese momento ahorita tú puedes ir a descargarte un audiobook o te puedes descargar el libro y lo tienes todo a la mano entonces realmente no se explica porque ahorita que estamos en una era de tanta información las personas no están progresando al mismo al mismo nivel o al mismo paso que está progresando la tecnología y es justamente por esta parte del multitasking que nosotros estamos hablando que en realidad nos está haciendo más brutos de por sí lo preocupante de todo esto es que las personas hay estudios científicos que las personas que se enfocan en esto del multitasking la densidad de la masa cerebral de ciertas áreas del cerebro también se disminuye entonces con todo esto es para como seguir generando lo que es la importancia de que debemos enfocarnos en una tarea a la vez entonces allí para minimizar todos los efectos que tiene el multitasking obviamente primero vamos a estar claro no es una cosa que vas a hacer de hoy para mañana esto es un entrenamiento porque hasta yo que conozco de esto muchas veces yo peco en eso que estoy mandando un correo escribiendo un copy y de repente me escribe alguien de mi equipo y yo tomo el celular esa tentación de querer hacer muchas cosas exactamente o de por sí tienes el correo y de repente te saltó la notificación y en ese momento estabas haciendo un documento Word para mandárselo a tus clientes y te saltó la notificación del correo y vas y te pierdes en el correo 30 minutos y después cuando regresas a hacer el documento Word o la propuesta para tu cliente no te sale de la misma manera o sea todos somos culpables de eso entonces fíjate que hoy en día estos dispositivos en cierta manera también nos están dando las herramientas para que nosotros podamos tener esta concentración los teléfonos móviles en Android no sé en iPhone tienen un modo ahorita que se llama modo concentración el modo concentración es justamente para que te tome el tiempo en cuánto tiempo estás tú enfocado en una tarea en específico y en las laptops también en las computadoras móviles también tú tienes esa opción también de colocar las notificaciones en silencio de manera que no te estén apareciendo notificaciones a cada momento obviamente otra cosa que debes hacer es que si estás haciendo un documento Word no tengas el browser del internet abierto con 40 tabs que es lo que nosotros hacemos normalmente enfócate en solamente el documento Word cierra las otras aplicaciones porque cuando empiezas a ver las notificaciones obviamente eso te va a robar tiempo va a ser un distractor y en ese momento vas a empezar a hacer el multitasking y es lo que tú mencionabas hay realmente estudios que dicen que las distracciones como tal que también las podemos una distracción también es bien las distracciones son externas como tú lo mencionabas una persona viene y te interrumpe o las distracciones son internas que nosotros nos interrumpimos a nosotros mismos para hacer otra tarea adicional para volverte a concentrar en la tarea que estabas haciendo anteriormente que obviamente es una tarea muy importante te va a tomar entre 11 minutos a 15 minutos yo lo había escuchado 11 minutos pero tú mencionaste que como 15 minutos y cuando tú pierdes esa concentración en ese momento la calidad del trabajo que tú estás haciendo para ese cliente o para tu proyecto o para tu empresa o lo que sea que estés haciendo no va a ser el mismo ok entonces ahí tú te vas a dar cuenta de que realmente las personas que realmente quieren resaltar ok y quieren ser lo mejor en lo que hacen el multitasking no los va a ayudar a lograr esos objetivos entonces ese es uno la otra es definitivamente lo que tú siempre has estado enseñando a las personas la parte de planificación utilizar técnicas de enfoque como la técnica Pomodoro que ya la he mencionado varias veces yo las conozco aparte por mis mentores yo las conozco como los sprints en los cuales tú haces sprints de 30 minutos y paras sprints de 30 minutos y paras y sprint de 30 minutos y paras y que al final del camino esas son tareas que realmente si tú lo haces de esa manera vas a terminar menos agotado mentalmente porque no estás cambiando tu atención de un lugar a otro instantáneamente como lo hacemos cuando estamos haciendo todo esto en multitasking correcto exactamente la idea de todas estas técnicas de gestión de tiempo siempre es enfócate durante un periodo de tiempo descansas otro espacio por ejemplo pomodoro que te dice trabaja 25 y descansa 5 hay otras otras técnicas de time blocking donde bloqueas tu proceso creativo de desarrollo pues un ratico de un poco más amplio el espacio por ejemplo de 50 minutos y descansas 10 todo esto para que nos quede claro todas estas técnicas lo que buscan es buscar que tu productividad tu enfoque sea por lo que de tiempo descansa y vuelves a comenzar que sucede que ya depende de nuestra práctica y es lo que siempre le he comentado a nuestra comunidad la única manera de hacernos expertos de hacernos maestros en los temas es practicando señores no hay otra manera nada hacemos con quedarnos con esta teoría con quedarnos con certificaciones en productividad y gestión de tiempo si no las ponemos en práctica ya hoy día yo he puesto en práctica tanto estas técnicas que ya yo tengo una actividad en mis manos y ya yo sé definir cuándo debo usar pomodoro cuándo debo usar bloques de tiempo más grande como un time blocking de 50 minutos de enfoque y 10 de descanso pero eso me lo dio fue la práctica y la única manera de hacer es practicar practicar repetir repetir siempre invito a mi comunidad a que todas estas estrategias que escuchen aquí en el canal que escuchen en otros canales que lean que las pongan en práctica es la única manera de saber si esta estrategia le sirve o no le sirve a usted o si le sirve que la pueda ajustar a lo que a usted le permita lograr sus resultados porque a fin de cuentas eso es lo que buscamos Alfredo personas que estén más satisfechas consigo mismas cumpliendo sus objetivos en estos días escuchaba a alguien que decía el caricaturista de Spiderman que decía los sueños son para ser soñados pero las metas son para ser trabajados y tal cual debemos aprender a enfocarnos para nosotros poder cumplir nuestras metas y sentirnos realizados en función de esos objetivos que resuenan con nosotros a fin de cuentas eso es lo que siempre buscamos totalmente y es eso que tú comentas no tiene sentido tener un poco de tareas que también hay estudios científicos con respecto a eso que a las personas les gusta hacer las tareas más fáciles justamente porque cuando tú le das check a una tarea que la terminaste tú sueltas un poco de dopamina que se convierte como una droga y yo creo yo soy culpable de esto por ejemplo si yo estoy haciendo una tarea que de repente no la tenía en mi lista yo la anoto en mi lista para poder tacharla decirla la hice y eso justamente tiene detrás algo científico que es justamente el hecho de que tú en el momento que haces eso obviamente estás soltando un poco de dopamina pero entonces ¿qué es lo que hacemos? dejamos de enfocarnos en las tareas que realmente son importantes para nuestro negocio dejamos de enfocarnos en las tareas que son realmente y vamos estoy hablando de a nivel de emprendimiento pero vamos a llevarlo a nivel personal dejas de enfocarte en las tareas que son importantes para tu relación de pareja dejas de enfocarte en las tareas que son importantes en la relación con tus hijos o sea que para que ustedes vean que esto que nosotros estamos conversando aquí no es solamente para si quieres ser empresario o para tu carrera profesional sino esto aplica en tu vida personal y es muy importante y sobre todo ahorita que estabas mencionando el aprendizaje me da risa porque hay muchísimas personas que compran un curso por ejemplo por ahí está nuestro amigo Anderson compran el curso de Anderson bienvenido saludos y están haciendo el curso pero a su vez están en las redes sociales chateando o viendo las noticias algo así ah pero no yo estoy aprendiendo estoy haciendo el curso aquí adelante claro eso es multitasking no estás bueno ya déjame hacer un stop ahí Alfredo en la comunidad de ser digitalmente en la comunidad con Anderson esas cosas no suceden porque resulta que una de las reglas que tenemos dentro de la comunidad es prender la cámara para que demostremos que realmente estamos comprometidos con lo que estamos haciendo que queremos aprender y ahí te digo que hay un compromiso tan grande de cada una de las personas que formamos parte de la comunidad y que me encanta que efectivamente prendemos la cámara y tú ves a todo el mundo súper pendiente de lo que se dice de lo que se hace porque es una comunidad colaborativa ahí no es solamente Anderson y Ángel hablando y hablando y hablando ahí hay que callarnos más bien bueno te podrás haber dado cuenta que en mi caso también sucede que hay que callarnos para poder dejar que otros también hablen pero efectivamente sí es súper importante cuando formamos parte de algo de una comunidad que este tipo de reglas se propaguen porque si promueve estimula a que uno esté concentrado en esta actividad que estás haciendo en la clase en los comentarios que se están haciendo pero si tienen una comunidad mi gente pongan las reglas claras del principio el que quiera estar aquí que prenda su cámara son estrategias son estrategias que cada quien va viendo si le funciona o no pero por lo menos en la comunidad con Anderson esa nos ha funcionado y me ha encantado y también en la familia como les decíamos no es llevar solamente esto a nivel corporativo o a nivel de carrera profesional pero por ejemplo en mi casa cuando nosotros estamos cenando tenemos una regla de que no tenemos el celular en la mesa porque o estamos comiendo y estamos compartiendo o estamos en las redes o sea no tiene o una cosa o es la otra igualmente en mis reuniones es lo mismo en mis reuniones la gente me pregunta pero ¿por qué tenemos que prender la cámara? bueno tenemos que prender la cámara porque yo quiero que ustedes me presten la atención 100% de lo que estamos conversando porque son temas importantes de trabajo y yo sé que si no lo estamos haciendo de esa manera las personas están haciendo multitasking entonces no se están enfocando en una cosa ni en la otra y es como dice ahí Anderson eso definitivamente se llama compromiso compromiso tal cual y compromiso no solamente con el tercero que evidentemente es importante que tengamos ese compromiso y respeto por el tiempo de esa otra persona sino compromiso con nosotros mismos o sea no nos podemos engañar a nosotros mismos pretendiendo que si estoy prestando atención y resulta que dijeron cosas importantes que pasaste por algo que pueden sumar a tu proceso de crecimiento y aprendizaje y que por estar haciendo algo que no es tan importante como eso entonces pierdes cosas importantes que sí a las que sí debes estarle prestando atención entonces cuando hablamos de compromiso sí es cierto es compromiso y respeto hacia los demás pero principalmente hacia nosotros mismos ahí eso es sin lugar a dudas completamente completamente así que si les podemos dejar un mensaje de todo esto es que definitivamente deben enfocarse en una tarea a la vez que eso es lo que los va a llevar a ustedes en lograr todas esas metas y esos objetivos por lo cual todos ustedes están trabajando bien sean personales bien sean laborales bien sean corporativos como ustedes quieran realmente y estamos viendo también el daño tan grande que el multitasking y este tipo de tecnologías ahorita nos están haciendo nos están haciendo a todos a todos a generaciones tan de las generaciones como mi mamá hasta generaciones desde mi sobrino que lo que tiene son 13 años 14 si indudablemente debemos aprender a equilibrar las cosas fíjate que tú y yo venimos del mundo digital y entendemos que si lo sabemos utilizar bien el mundo digital es una herramienta super poderosa pero no nos podemos hacer esclavos de estas herramientas debemos tener la inteligencia emocional suficiente como para decir basta no voy a revisar mis redes voy a enfocarme en hacer este trabajo basta no voy a estar revisando correos sino que me voy a poner horarios en donde digo voy a revisar correos de 9 a 10 de la mañana y vuelvo a revisar de 11 a 12 depende de la dinámica de cada quien pero poner horarios para las tareas es sumamente básico incluso hay bloques de tiempo en donde tú puedes decir voy a hacer las tareas que menos demanda cognitiva tenga donde no tengo que estar haciendo creación de productos de campañas de lo que sea pero agrúpalas agrúpalas que es otra manera de evitar hacer multitasking agrúpalas y pon un horario para ese tipo de tareas y siempre tu lista de tareas del día bien definida nosotros no podemos empezar el día sin saber cuál es nuestro objetivo del día y cuáles son las cosas que yo debo hacer muchas veces me dicen Yanny pero ya no me dio chance de agendar mi día con 10 minutos señores con 10 minutos que nosotros tomemos a principio de la mañana es más que suficiente para que usted cree el hábito de tener su lista de tareas del día pero no arranque el día sin saber cuáles van a ser sus objetivos y cuáles son sus tareas prioritarias y lo que debería estar logrando así que bueno yo estoy súper contenta de que hayamos hablado de este tema Alfredo podemos pasar horas aquí te cuento definitivamente podemos pasar horas pero yo sé que tú tienes tus compromisos yo también tengo los míos y bueno estoy súper contenta de que hayas estado acá unas palabras de despedida para la gente que está conectada y nos acompañó el día de hoy mira lo más importante de todo es lo que nosotros invitamos a las personas en la Academia del Progreso y lo que yo siempre le digo a las personas en mi podcast es que realmente la mejor manera que nosotros tenemos para ayudar al mundo y tú lo mencionaste inicialmente es ayudándonos y creando una mejor versión de nosotros mismos ok no existe otra manera que tú puedas decir bueno yo voy a hacer que las demás sean mejor y yo no voy a mejorar no voy a hacer nada para mejorar mi vida ok entonces todas estas cosas que ustedes están aprendiendo todas estas cosas que Janice les está compartiendo las que compartimos nosotros en la Academia del Progreso en Progresando Bando es justamente para ayudarnos a crear esa mejor versión de ustedes que los va a ayudar a enfocarse ok a tener un estado mental que los va a ayudar a superar todos los obstáculos y lograr esa vida y lograr esas metas que ustedes siempre han soñado así es así es mi gente tomar acción yo pienso que lo principal aquí también es primero reconocer que estamos haciendo algo y que eso no nos está llevando a nuestra meta segundo evaluar que podemos mejorar para que cambiemos esa situación recuerden que somos creadores de nuestra realidad y si nuestra realidad no nos está acercando a nuestras metas cambiemos las estrategias cambiemos las técnicas cambiemos la manera de hacer las cosas si queremos obtener resultados distintos indudablemente tenemos que empezar a hacer las cosas distintas entonces reconozcamos hagamos cambios y continuemos continuemos y bueno chévere que gracias por habernos acompañado Alfredo te mando un besote un fuerte abrazo a toda la gente que se conectó y nos vemos mañana en mi webinar a las 8 de la noche vamos a hablar de los 7 pasos para aumentar tu productividad en 30 días espero verte por ahí Alfredo gracias claro que sí y así hemos llegado al final de este interesante episodio de nuestro programa Progresando Ando te invitamos a visitar la página web de nuestro programa en la siguiente dirección progresandoando.progrebo.com donde encontrarás recursos gratuitos que hemos creado para ti para contribuir en tu crecimiento personal de igual manera te invitamos a compartir este episodio con todas aquellas personas que tú sientas que puedan beneficiarse con este mensaje transformador para que juntos a través del Poder del Uno podamos elevar a todos nuestros hermanos y hermanas hispanohablantes